Me voy, me voy No, no, señor, me voy No, señor, no Me están llamando ¿Puedo tener que no tenga yo? Yo te quiero ver RICO A ver, a ver A ver, a ver Déjame vivir en paz Muy bien, señoras y señores Arrancamos ahora ¿Quizarlitos? Con la presentación del señor X Santa Cruz Que no sabemos cómo entraba en ese polo ¿Por qué? Porque hay un individuo Que le mandamos a comprar ropa Y trae ropa que no sirve para comer Y entra ese polo Y no produce las tallas Es el único que usa polo Hay uno, pues, que está grabando Es el único que usa polos de compresión Con viviría dentro A usted lo manda A usted lo manda A usted lo manda Que lo conozca Y el es el que gritó en el viaje ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! Yo lo compro Pero yo Yo para comprar Recibo una lista ¡Wow! Recibo una lista Que nos da la señorita Mira el celular Recibo una lista Que nos da la señorita Incluso no ves tu celular Pero mira Es el único que le hizo Un polo de compresión Con un viviría dentro Y un viviría encima O sea Es más sorprendente eso Mira Pero mira, mira, por favor Es el físico Pero miren esta figura Miren esta mamacita Esa bella dama ¿Qué es eso? La cabezona La figura Miren ese cuerpo Miren esos autos ¡Ay, ay, ay! Miren eso ¡Ah, no! Ya puede remotar el aire Por favor Y está incluso Está estrenando medias Está estrenando medias El figura Lo único que sé Es que este señor A veces está así Y hace así Son retrasados mentales Y acá tenemos A la hermosura De esta persona No hay palabras Para describir Lo hermoso Que puede ser ¡Qué asco! Estas son su figura La patina que está estrenando Y estas son las que ha usado Todo el mes Todo el mes Estoy preparado para leyendo Tú sabes cómo son Ya está, ya Otra cosa Sí, chico ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? No, esto es otra cosa ¿Qué vas a saber de físico, feo? No ¿Qué pasa, señor? Voy a cambiarme ¿Son las mismas zapatillas? Vamos a... ¡Oh, es sí, no! Son las zapatillas limpias, pues, ¿no? Esas son las... Las que le han dado al señor Sampa Cruz La verdad, no es el mismo modelo, ¿no? Es el mismo Pero mira esta, güey ¿Qué es esto? Esta es una persona que vive En la civilización Y estas son las de un cachinero, ¿verdad? Que está, pero, al bolso De la pobreza extrema De mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estamos bien, ¿no? Está bacán, ya está para sacar tu... Tu agrupación Los chiquitos de la vez No quiero saber más nada de ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Déjame vivir en paz ¡Ah, ah, 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 ah! No existes más No existes mujer Ay, ahí está Un mensaje para ella Llevo clavado en mi corazón ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es la desdicha? La desdicha de tus engaños Sin tus besos, sin tus caricias Sé que sufriré ¡Oh! Pero el recuerdo De lo que me has hecho Me fortalecerá Para olvidarte, mala mujer Este señor está muy peligroso Con su nueva arma No puede ser... Ni vayas a tirar, ¿ah? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Ese señor! ¡Eso no es para tomar! ¡Ja, ja, ja! Y ahí escupe ¡Y ahí escupe balas! ¡Oye! Ya tengo mi ventralleta ¿Tú tienes tu bazooka, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Ese escupe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese escupe está de 58! ¡Ja, ja, ja! Y allá tenemos nuestras mini UCI también ¡Ah! Por lo que pasa es que aquí ¡Uuuuuh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¡Mete, mete, mete, mete! ¡Mete, mete, mete! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Ya! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué fue eso?! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está Satanás! ¡Es inmortal ese señor! ¡Miren esa belleza! No, esa es casi que... Mira con la lista y mira lo que me acaba de ver Me bajó un ojo Como podemos ver El resultado del señor, como voy a decir Yo se ven con esa rinchola, porque aparte de loco Miren, está c****** de la cara Y aparte que... Mucha munición este hincha La cara es muy suficiente Música Hace rato, estamos viendo Cosas que no queríamos ver Por favor, procura bajar más el vestido Serena No, no crees Es de color verde Es verde limón No, quiero pedir disculpas si se vio Son cositas que pasan Pero estamos amigos Nos está guiñando ya Mándale saludos Te voy a decir Cuando venga la gorda Te voy a decir, mira ¿Cómo así señor? ¿Cómo así? ¿Cómo así señor? ¿No estás haciendo casting ya? ¿Por favor? Joaquín, estás haciendo casting Claro, claro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero tiene pasta de...? A ver, fíjate El pasito El pasito ¿Me puedes ver el pasito? Hazme el pasito La música por favor para ganar Dejé la cerveza ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhhh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, qué bonito mandado! Él cree que es el único. ¿Hay otro? No creo que... ¿Quiénes pensas que... ¡Sí! ¡Eso sí me gusta! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Cómo están mis páginas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien sabrosa! Yo también quiero ir al gimnasio. Mira, me quedé ese gimnasio. ¡Tres, cuatro! ¡Una, dos! ¡Qué foto, tío! ¡Sinco, seis! ¡Qué rico! ¡Bien! 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 Volvió un jueves precisamente para vestirse de su personaje... De patillo. De patillo, ¿no? De patillo. Ay, pero... ¡Mírala! ¡Ella, ve! Con mi amiga LaBitch. ¿Con quién? Con mi amiga LaBitch. ¿Y dónde está la amiga LaBitch? Ahí estaba viendo que agarraste. ¿También? ¡Ey, que ya! ¿Qué pasa? Últimamente le agarra cualquier cosa. Lo que pasa es que me dicen pavo rayos. ¿Por qué? Me recuerdo como cualquier monstruo. Vamos a tomarla para que... ¡Le dice pavo rayos! ¿Por qué? No, yo me acuerdo. Pero miren qué bacán. Parecen las bananas en pijama. Son una hermosura. ¿Qué pasa, señor? ¿Cuál era su nombre? No pensé, señor. Su nombre de hermanos. ¿Cuál era? La hermana Bananazo. La hermana Bananazo. Miren lo... ¡Ay! ¡Baletazo! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? A ver, una mordidita sexy. ¿Señor Tibisac? ¿Listo? Una mordidita sexy, a ver. ¡Ay, ay, ay! No, siga. ¡No está arriba! ¡No está arriba! Dice que al señor, al señor perejo le traigan una ropa ancha. ¿Cómo es que una ropa ancha? ¡Una carpa mejor! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. O ponte un BBD encima de la pesadilla. ¡Qué buena idea! Sí, cierra, eso sí, cierra. Yo recomiendo que se ponga una abrazada. ¡Ya, pecado! ¡Que devuelvan! ¡No se muevan! 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 Señor Motomoto. ¿Cómo está, caballero? Bueno, yo me siento contento por la emoción que me emociona. Y estoy emocionado porque... no se muevan. ¡No quiero, un poquito más! Todo para renovar. ¿Que es esa vaina? ¿Que es eso? Alfa, alfa Ya, 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 ya. Si poquito no mas. Bájalo un poquito mas acá, un poquito mas acá. Ya va quedando, tranquilo. Tuviera, su niño ya quedo. Le hemos cortado el pelo. Como nos dijo, pero solamente le hemos dejado las patillas. Chicito arriba y con las patillas. ¡Ahí está! Esa es la delicadeza con la que le quitan el maquillaje a nuestros artistas Miren, así nada más, una pequeña restregadita Miren, miren, hay que ver la delicadeza nada más ¡Vamos, vamos, señores! Ahora sí, para la cámara ¿Cómo era, cómo era? Ahorita tenía así, mira, chapa así No, y cuando no sale con lija ¡No, también! ¿Qué está pasando, señor? Señor diestro, ¿qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! Ya, tú sabes a la edad Sí, es verdad, cuando el pelo blanquea El pelo blanquea ¡Peletazo! ¡Oye, eres lluvia! ¡Quiero lluvia! ¡Lluvia, rápido! ¡Lluvia, rápido! ¡Lluvia, quiero! ¡Se me ha sido lluvia! ¡Lluvia, rápido! ¡Lluvia, rápido! ¡Ya tengo Big fans! ¡Cualquier pasita! ¡Tengo un millón y fans! ¡No! ¡Pero miren esos labios! ¡Estas son las de serpós! ¡¿Qué?! ¡Yo trabajo en Plaza Norte! ¡RICO! ¡Abretecito! ¡Mira, mira eso! ¡La nalga, por favor! ¡Dios mío! ¿Dónde ha visto esto? ¡Chabuqueada, pero al máximo! No habito mi nariz No, y la operación ha sido un éxito al parecer, ¿no? ¿El mismo cirujano de la Milechi? Igualito, el mismo. No, pero los labios... Te voy a tener en cuenta que me opero. Los labios son lo que más me llaman la atención. Son unas hamburguesas. ¡Rico! Tito Mauri, escúchame. Buenas tardes, Tito. ¿Qué dices de Rosigual? Ahí tenemos ocho conciertos todo el suño con la comunidad Turraya y vamos a visitar. ¡Gracias! ¿Estás apurado? Ven, estuad. Ven, para acá. Jorge, oye mira. Oye, mira. Esta camisa... ¡Mas veis! ¡Patit, tatit. Rico. ¡Arramo! ¡Hermano! 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 Sí, 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 espera voy a soltar, voy a meterle el ancla para que, para no unirnos. ¡Toma! Quiero ser Luis, quiero ser Luis. ¿A qué se debe su tristeza, enojo señor? No, no, ya pasó de la actuación. Es parte de la actuación. Esa es la actuación nada más. Esa es la actuación nada más. Pero usted está de acuerdo entonces con la... Oye, por su plástico, estoy asada por su madre. ¿Qué? ¿Por qué está molesta? ¿Cómo vas a decirme que me encanta dejarlos a todos goteando? Luis, ladrón. ¿O es verdad? Qué raro. Hay que tomarlo todo profesionalmente. ¿Ah? Profesionalmente hay que tomarlo todo. Esa es la nueva de chico. ¿Ya va a grabar? Ya vamos ya. Ya vamos ya. La hamburguesa. ¿Eh? ¿Qué? Me voy, me voy. No, no. No señor, no. Me están llamando. No, no, no. No, no, no. Me parece que ahí hay algo más. Seguramente ahí está el billete. Este robo es un escándalo. Muy bien, señores y señores. De todas formas acabamos un detrás de cámara más aquí en la Casa de la Comedia. Ya lo saben, martes y jueves a partir de las 4 de la tarde aquí en el club. Es un escándalo dude. ¡Mal Vous Wii U yое. Gracias.